El último penal señores, si lo hace está clasificado, si lo hace César Castro, esto estará el equipo de Cristal Andino clasificado. El equipo de Cristal Andino señores, pasa rumbo a los cuatro mejores, ahí está, César Castro, por supuesto que sí, la figura del equipo de Cristal Andino clasificado. En los penales, un partido difícil, complicado, ahí está, clasificado el equipo de Cristal Andino. Cristal Andino, vamos al último, ahí está, ahí está el equipo, enseguida vamos a pegar una entrevista, allá a otro sectorcito, el jugador destaque del equipo de Cristal Andino. Bueno, unas palabritas, por supuesto que sí, en este gran campeonato, un largo campeonato decisivo del equipo de Cristal Andino. Vamos a pegar aquí una entrevista. ¡César! ¡César! Bueno, buenas tardes César, felicidades, uno de los destaques de la transmisión del equipo de Cristal Andino, un partido complicado, reñido, y esto a los penales, y último penal siempre hay que hacerlo para llevar el equipo a la semiginal, ¿no? Sí, la verdad, ché, muy sufrido, ¿eh? Un partido, teníamos muchas opciones para el primer tiempo, pero no se nos ha dado el gol y nos han negado ahora también, ¿no? Gracias a Dios hemos llegado al empate y se nos ha dado el penal. Ahora, luchar, quién sabe, en la semiginal, llegar a una final, ¿no?, para disputar el título. Sí, ahora vamos por esa, ¿eh? Nos va a costar el cuarto, pero vamos por la semiginal. Saludos, ¿para qué parte de Bolivia? Saludos para toda Tarija, para todos mis amigos que me conocen, ¿eh? Listo, muchas gracias César, la figura del equipo de Cristal Andino, señoras y señores, retornamos nosotros con otro partido en vivo y en directo, directamente desde San Pablo, Brasil, para toda América y el Caribe. Hasta en un instante, chau, chau.